Y agazapada en los arbustos en esta estropa Por esas situaciones al inicio de arder como la estopa Nada hay que me pueda que me tumbaran Pero con la cabeza alta una no se ahoga No doy fe pero doy palabra que es más válida No sé cómo puede haber tanta maldad En una niña tan escualidad Soy de tildar los monosílabos de vieja escuela literal Soy de volar y de lirar hasta las madrugadas Follándome a las mentes como a los ritmos No me va nada mal a pesar de lo que me exprimo No me va nada mal con las pocas horas que he dormido Asedio al delirio en ese momento cruel Es como saber que mira a los ojos de ella y ve los míos No debería escribirme maquetas sino libros Es demasiado contenido Conmigo no amigo yo estoy foral del círculo del circo Busco algo único que me corresponda Esa es la razón de que no la oiga Me rechisto al público solo apto para los oídos exquisitos Es arritmico y vacío debo ser yo que sea antimelódica Utilizando metódicas de psicópatas Sin seguir muy bien la lógica Euphoria es el nombre distintivo